Jugar yo no quiero Para ti las canto con el corazón Para que en tu alma no exista rencor y reine el amor Si tú me pidieras flores de coral Bajaría a buscarla al fondo del mar Hasta lo imposible trataría de hallar Para demostrarte mi sinceridad y mi amistad Si no encuentras agua cuando tengas sed Sangre de mis penas te daré a beber Porque yo te quiero y no te olvidaré, nunca varé Y si sientes frío cuando baje el sol Si tú sientes frío cuando baje el sol Ven aquí a mi pecho y te daré calor En cada latido de mi corazón Sale el fuego inmenso que tiene mi amor y mi pasión ¡Vamos conmigo! Para que lo gocen José Manuel Núñez Y Frankie Sintrón Y Geniero de Sonido ¡Óyelo ahí! Para que lo baile Fernando y el grupo Fuego también Si no encuentras agua cuando tengas sed Sangre de mis penas te daré a beber Porque yo te quiero y no te olvidaré, nunca varé Y si sientes frío cuando baje el sol Si tú sientes frío cuando baje el sol Ven aquí a mi pecho y te daré calor En cada latido de mi corazón Sale el fuego inmenso que tiene mi amor y mi pasión Y si en mí no encuentras la felicidad Si tú en mí no encuentras la felicidad Será que en el mundo para ti no está Solo Dios sabrá si algún día la encontrarás Mi gran amor 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 Mi gran amor